Hay un riesgo enorme que se cierne sobre la economía mundial, un riesgo que no tiene visos de remitir a corto plazo. Me refiero, por supuesto, a la fortaleza del dólar, una bola de demolición que está provocando enormes perturbaciones en los mercados de divisas y haciendo caer el valor de todos los activos de riesgo. ¿Por qué está ocurriendo todo esto y qué podría significar para tu cartera y la economía mundial? Eso es exactamente lo que voy a analizar hoy, así que no te vayas a ninguna parte. Ahora bien, veamos el gráfico del índice del dólar. Para los que no lo sepan, el índice del dólar o Dixie es una medida de la fortaleza del dólar frente a una cesta de monedas extranjeras. Muestra la fortaleza del dólar en relación con todos sus socios comerciales. Y, como puedes ver, el Dixie está en su nivel más alto desde 2002. A la inversa, podemos observar una debilidad en las monedas extranjeras que no habíamos visto en décadas. Por ejemplo, en el Reino Unido, la libra ha caído a su nivel más bajo de los últimos 37 años. Se está precipitando hacia la paridad y hay muchos economistas y analistas que piensan que alcanzarla es inevitable. La situación no parece mucho mejor para el euro, ya que hace unas semanas cayó por debajo de esta paridad. Ha continuado su marcha descendiente hasta los 97.5 centavos de euro por dólar. En Japón, la debilidad del yen se ha agravado tanto que el Banco de Japón ha intervenido para intentar detener la caída. La última vez que lo hicieron fue en 1998. Pero, ¿qué está impulsando esta situación exactamente? Pues bien, son varios los factores y quizás uno de los más evidentes sean los diferenciales de los tipos de interés. Sencillamente, dado que la Fed ha estado subiendo los tipos de interés a toda velocidad, ha dejado atrás a otros bancos centrales. Esto significa que los tipos de intereses que pueden obtenerse de los dólares y de la deuda denominada en dólares son mucho más altos que los obtenidos en otros países. ¿Por qué deberían los inversores comprar bonos alemanes con un tipo de interés del 2% cuando pueden comprar bonos americanos con un rendimiento del 3.68%? La situación es aún más clara si se compara con los bonos japoneses que rinden un mísero 0.24%. Por supuesto, para comprar deuda del gobierno de los Estados Unidos se necesitan dólares y esta es una de las razones por las que el dólar ha subido tanto. No se trata solo de los diferenciales de los tipos de interés. También hay que tener en cuenta la percepción de la fortaleza de la economía de los Estados Unidos. Ya sé que esto suena contradictorio, puesto que esta podría estar en una recesión técnica. Más detalles al respecto en la descripción. No obstante, en comparación con la mayoría de los demás países, los Estados Unidos se encuentran en una posición relativa mucho mejor. Europa está al borde de una enorme crisis energética y tiene una guerra en toda regla a sus puertas. China está lidiando con políticas sin sentido contra el COVID y un mercado inmobiliario en crisis. Mantener los activos y la moneda de los Estados Unidos se ve como la última opción para evitar el riesgo en un mundo en el que los riesgos son demasiado significativos. Por supuesto, no es solo a través de las fronteras que se está produciendo esta compra de dólares. También está ocurriendo dentro de los Estados Unidos ya que los inversores empiezan a vender los activos de riesgo, como las acciones y las criptomonedas, para comprar dólares. Esto significa más demanda para el dólar. De acuerdo, esto es lo que está ocurriendo con el dólar. Se trata de una situación de la que no hay precedentes, pero ¿por qué es algo malo? Quizás el primer y más importante factor a tener en cuenta es el revuelo que está provocando este asunto en otros países. En primer lugar, el dólar no solo es la moneda de reserva mundial, sino que también es la moneda más utilizada en el comercio internacional. Por tanto, a medida que el valor del dólar se fortalece en relación con otras monedas, las importaciones se vuelven mucho más caras. Algunas de estas importaciones pueden ser sustituidas o las compras pueden retrasarse, pero otras son vitales para los países. Entre ellas se encuentran el petróleo y la energía, que suelen liquidarse en dólares. Cuanto más caro sea el dólar en relación con la moneda local, más dólares se necesitarán para llevar a cabo estas importaciones. Esto no solo conduce a una inflación galopante, sino que además, si no se controla, puede provocar una crisis de la balanza de pagos. Esto es exactamente lo que pasó en países como Sri Lanka. Si estás interesado, puedes encontrar más información en la descripción. En resumen, la crisis de la balanza de pagos en este país condujo a una crisis política que llevó a una revolución social. Y hay más países con factores socioeconómicos igualmente precarios. Spoiler, hay un montón. Incluso si un país no sufre una crisis de la balanza de pagos en toda regla, los altos niveles de inflación causados por unas importaciones más caras podrían llevar la situación al límite. Solo basta con mirar las tasas de inflación de algunos países de Europa comparadas con la de los Estados Unidos. No luce nada bien. Otra amenaza realmente significativa para estos otros países es una crisis de deuda soberana. Sobre todo si han emitido deuda en dólares. Verás, durante los días de la impresión de dinero para la pandemia había muchos dólares en circulación. Además, emitir deuda en dólares era barato. Al igual que hubo quien se aprovechó de ello para conseguir una hipoteca barata, los países hicieron lo mismo con sus grandes ambiciones de gasto. El único problema es que ahora, a medida que el dólar se encarece, el coste del servicio de esta deuda también aumenta. Además, los tipos de intereses de esta deuda también aumentan, lo que supone un doble golpe. Los países podrían tener problemas para cumplir con sus obligaciones. Las crisis de deuda soberana pueden ser increíblemente debilitantes para los países que pueden necesitar años para recuperarse. Y no es solo la deuda denominada en dólares lo que debe preocupar a los países. Verás, para frenar la inflación y corregir los desequilibrios de la política monetaria, otros bancos centrales están apresurando a subir sus propios tipos de interés. Tienen que responder de la misma manera a las acciones de la FED para no ver cómo su moneda se desmorona. La semana pasada, los bancos centrales de todo el mundo desencadenaron una subida de tipos combinada de 350 puntos básicos. Después de la FED, los bancos centrales del Reino Unido, Noruega y Suiza aumentaron sus tipos. En este ciclo de subidas de tipos, los bancos centrales de las 10 mayores economías han subido los tipos en un total de 1,965 puntos básicos, casi un 20%. Lo que todo esto significa es que la deuda denominada en esas monedas también se está encareciendo. En la eurozona, el BCE está subiendo los tipos de forma agresiva, incluyendo la primera subida de 75 puntos básicos de su historia. Esto plantea una serie de desafíos para algunos países de la eurozona, especialmente los del sur de Europa. Mientras que la crisis de deuda soberana europea de 2010 que afectó a países más pequeños como Grecia fue manejable, una crisis que afecte a Italia a día de hoy no lo será. Existe una preocupación razonable de que Italia pueda enfrentarse a una crisis de deuda trascendental. Aquí tienes algunas cifras relevantes para que las analices. La economía de Italia de 2 billones de dólares es 10 veces mayor que la de Grecia. Su mercado de deuda soberana de 3 billones de dólares es el tercero más grande del mundo. Tiene una deuda pública de 150% del PIB, la segunda más alta de Europa. Un crecimiento económico lento y una población envejecida. Son unas estadísticas económicas bastante preocupantes y el mercado lo está anotando. El diferencial entre la deuda pública italiana y la deuda alemana se encuentra ahora en su nivel más alto desde que comenzó la pandemia. Este diferencial se suma a las subidas de los tipos básicos que estamos viendo en la eurozona. Este problema ha cruzado fronteras italianas. Hay otros países en Europa que tienen un equilibrio precario similar. Hablando de países con grandes cargas de deuda, ¿adivina qué país tiene la segunda deuda pública más alta del mundo con más del 266% del PIB? Correcto, Japón. Esta es una de las razones por las que Japón sigue siendo un país atípico en cuanto a las políticas monetarias de los bancos centrales a nivel mundial. Tienen las manos atadas consecuencia de la enorme montaña de deuda pública acumulada. La cuestión es que la fortaleza del dólar está teniendo graves repercusiones incluso para los países que emitieron deuda en sus propias monedas. Ahora bien, puede que seas estadounidense y te preguntes, ¿y a mí qué? Somos independientes y un dólar más fuerte podría ayudar a aliviar nuestra inflación. Pues bien, esta situación también podría tener algunas implicaciones para ti. Permíteme que te lo explique. En primer lugar, un dólar fuerte es bastante negativo para las exportaciones de los Estados Unidos. Esto se debe a que cuanto más fuerte es el dólar, más cara son estas exportaciones en términos de moneda local para los socios comerciales de los Estados Unidos. Esto podría perjudicar mucho a las empresas de los Estados Unidos que dependen de esas exportaciones. Es decir, podría agravar aún más el déficit comercial de los Estados Unidos. Este se sitúa actualmente en una media de un billón de dólares al año, lo que supone el 5% del PIB del país. Todo ello en un momento, te recuerdo, en el que la relación entre la deuda y el PIB se acerca al 100%. Además de perjudicar los ingresos de las empresas que dependen de las exportaciones, también hay que tener en cuenta que la fortaleza del dólar perjudicará los ingresos de las multinacionales de los Estados Unidos que ganan dinero en el extranjero. Esto se debe a que sus beneficios se declaran en dólares estadounidenses y al tener que convertir sus ingresos en moneda extranjera, tendrán que hacerlo con un dólar estadounidense de mayor valor. Imagina que Amazon ha generado miles de millones de euros de beneficios en su negocio europeo. Esa cantidad va a ser mucho menor en dólares. Estas conversiones de moneda extranjera se convierten en pérdidas en el informe financiero de la empresa. Según algunas estimaciones, hasta el 30% de los ingresos del S&P 500 proceden de ingresos en el extranjero. Por tanto, cuanto más suba el Dixie, más impacto tendrá en los beneficios de las empresas del S&P 500. Esto significa que tu cartera de acciones se verá afectada directamente por la fortaleza del dólar. Menor potencial de ganancias, menores valoraciones, menores precios de las acciones. También tienes que considerar el hecho de que un dólar fuerte hace que los activos financieros de los Estados Unidos sean menos atractivos para los inversores extranjeros al resultar más caros de comprar. Además, hay grandes inversores institucionales internacionales en activos de los Estados Unidos que podrían estar acumulando grandes ganancias en divisas. También podrían ver esto como una oportunidad para repatriar y bloquear algunas de esas ganancias. Por tanto, aunque los ciudadanos de los Estados Unidos no están tan expuestos a la fortaleza del dólar como los ciudadanos de países extranjeros, ésta seguirá afectando a su economía y a su cartera. Pero, ¿durante cuánto tiempo es probable que continúe esta fortaleza del dólar? ¿Y podrían los responsables de la política mundial hacer algo para solucionarlo? Pues bien, es poco probable que se ralentice pronto. La razón la encontramos en que muchos de los factores que la impulsan tampoco se están ralentizando. La Fed ha dicho que prevé llevar los tipos hasta el 4.6% antes de plantearse levantar el pie del acelerador. También hay algunos analistas que piensan que el tipo de interés de los fondos de la Fed podrían llegar al 5% el año que viene. Esto va a incrementar aún más los diferenciales de los tipos de interés en todo el mundo y va a provocar una avalancha de inversores mundiales aparcando sus fondos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Además, en lo que se refiere a la economía mundial, es probable que las cosas empeoren antes de mejorar. En Europa, la guerra en Ucrania parece estar entrando en una fase más intensa. Putin ha movilizado más soldados y ha hablado con más fanfarronería de amenazas nucleares. Rusia también está cerrando el grifo a Europa, lo que está golpeando aún más su economía. China sigue cerrando sus ciudades mientras trata de alcanzar los disparatados objetivos de cero COVID. Sí, la economía de los Estados Unidos también se enfrenta a dificultades, pero en comparación con el resto del mundo todavía se considera un refugio seguro. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son el patrón oro de los activos sin riesgo en este momento, a pesar de lo descabellado que nos parezca. Ahora bien, en lo que se refiere a posibles medidas para hacer frente a esta fortaleza del dólar, hay muy pocas opciones que no impliquen acciones coordinadas. En este momento, los bancos centrales extranjeros están tratando de ponerse al día, pero no va a funcionar. La Fed va por delante y les deja que recojan los pedazos. Sin embargo, ¿no podrían los responsables políticos mundiales coordinar sus acciones para hacer frente a esta fortaleza del dólar? No es algo que no hayan hecho antes. Rápida lección de historia. El 22 de septiembre de 1985, los ministros de Finanzas y los representantes de los bancos centrales de las mayores economías del mundo se reunieron en el Hotel Plaza en la ciudad de Nueva York. Lo hicieron para abordar la fortaleza del dólar y los estragos que estaba causando en la economía mundial. Aquel evento llegó a conocerse como los Acuerdos del Plaza, donde se negoció una intervención conjunta y sin precedentes en los mercados de divisas, se acordaron los tipos de interés y los responsables políticos se pusieron a trabajar. Al final, tuvieron éxito. El dólar experimentó un descenso del 50% aproximadamente, mientras que Alemania Occidental, Francia, el Reino Unido y Japón experimentaron apreciaciones del 50%. En cualquier caso, ¿podría esto funcionar en los mercados actuales? Bueno, definitivamente no será tan fácil por varias razones. En primer lugar, la economía mundial actual es totalmente diferente a la que existía en 1985. Dado que China es ahora uno de los socios comerciales más dominantes con los países de Occidente, cualquier intervención monetaria sin ellos sería inútil. China tampoco está tan preocupada por el valor de su divisa, el yuan, como lo están países como Japón, la Unión Europea o el Reino Unido con el valor de las suyas. Por tanto, no es probable que salten ante la oferta de unirse a la mesa de negociaciones. Dejando a un lado a China, tampoco es probable que los responsables políticos de los Estados Unidos estén muy dispuestos a participar en esas discusiones. La razón es que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dejado claro que quiere que, lo citamos, tipos de cambio de mercado determinen el valor del dólar. Además, dado que fue una firme defensora de la farsa de la narrativa transitoria sobre la inflación, está obligada a hacer todo lo que esté a su alcance para reducirla. Aunque un dólar fuerte perjudica a las exportaciones y a los beneficios de las empresas, puede ayudar a aliviar el impacto inflacionario de esas importaciones. Por tanto, parece probable que los bancos centrales de otros países tengan que intentar coordinar sus acciones sin que los Estados Unidos o China estén en la mesa. Lo que, para ser sinceros, sería como si simplemente quemaran sus reservas de divisas. Como dice el viejo adagio, no te enfrentes a la Reserva Federal. Ha llegado el momento de hacer algunas de mis reflexiones personales sobre el asunto. Está claro que la fortaleza del dólar es un viento macroeconómico en contra que no va a desaparecer pronto. Aunque probablemente lo sentirán más aquellos que están fuera de los Estados Unidos, también podría ser perjudicial para la economía de este país a largo plazo. Cuanto más sube el Dixie, más afectará las exportaciones de los Estados Unidos y menos competitivos serán los productos estadounidenses en la economía mundial. También pesará sobre los beneficios de las empresas y va a deprimir aún más los precios de las acciones. Pero eso me preocupa menos. Me preocupan más los riesgos que la fortaleza del dólar supone para los países que están al límite. Los países que dependen de las importaciones de alimentos y energía ya están luchando por mantener los costes de estos artículos tal y como están. Al añadir el componente adicional del dólar, estos bienes y servicios se vuelven inasequibles. Ya hemos visto estallar protestas civiles a gran escala en todo el mundo y hay varios barriles de pólvora a los que solo les falta una cerilla. También me preocupa mucho el impacto que esta fortaleza podría tener en los países que están en un precario equilibrio desde el punto de vista de la deuda. Ya no son países como Argentina o Grecia los que podrían estar en riesgo de impago. El problema está ahora en economías y deudas mucho más grandes que corren el riesgo de hundirse. ¿Qué impacto crees que podría tener una crisis de la deuda italiana en la eurozona? ¿Crees que el euro sería capaz de resistir la prueba? ¿Qué ocurre si el contagio se extiende a países como España o Portugal? No tiene buena pinta. Lo que también es bastante desafortunado es que es poco probable que tengamos un respiro pronto. Esto se debe a que la Fed está centrada en la lucha contra la inflación. Si están dispuestos a seguir subiendo el precio con cifras negativas del PIB y señales preocupantes en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, entonces las preocupaciones de los ciudadanos y otros países se verán como algo secundario. Sin la participación de los Estados Unidos y China, cualquier esfuerzo coordinado en el que participen otros países será inútil. Es más probable que tengan que emprender acciones unilaterales que consideren mejores para sus propias economías nacionales. O simplemente tendrán que capear el temporal y conservar sus reservas de divisas. La Fed acabará bajando los tipos de interés. La guerra en Ucrania terminará y los precios de la energía bajarán. Pero hasta entonces, abróchate el cinturón de seguridad porque va a ser un viaje bastante movido. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy, amigos. Como siempre me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de la fortaleza del dólar? ¿Cómo compite tu moneda local contra el dólar? Házmelo saber en los comentarios. Si quieres obtener más información de CoinBureau, te animo a que me sigas en Twitter, Telegram, TikTok e Instagram. Hay un montón de contenido allí que te estás perdiendo. También tienes que suscribirte a mi newsletter semanal. Es aquí donde comparto mi cartera personal, así como el detalle de los videos que tengo en camino. Todos los enlaces están en mi página de redes sociales, un poco más abajo. ¿Buscas algunas de las mejores ofertas en el sector de las criptomonedas? Entonces estás de suerte porque están todas en mi página de ofertas, promociones y descuentos para todos tus productos y servicios de criptomonedas favoritos, en exclusiva para los espectadores de este canal. Todo lo que buscas está abajo. Por último, si te ha resultado útil este video, dale un like, suscríbete al canal, activando la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Se acabó nuestro tiempo por hoy, pero nos vemos muy pronto.